Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy día vamos a comprar un celular y vamos a enseñar a como evitar ser estafado vamos a poner acá smartphones android y vamos a ver que es lo que nos recomienda aliexpress hoy día vamos a ver que es lo que nos recomienda para sus países van a tener que poner enviados desde china y quien pues no quisiera lo más pedidos no los pediditos lo que está saliendo más entonces se van a fijar en la parte de abajo esto es lo que recomienda aliexpress 132 vendidos 106 están vendiéndose rápidamente mientras estamos haciendo este video están estafando algunos y esto vamos a ver al azar que producto vamos a ver para evitar ser estafado por ejemplo 258 me parece 179 se dan cuenta 226 todos los envíos están incluidos es decir acá ya hay gente que de verdad vende cosas buenas y también hay unos artistas de la estafa bien vamos a ver esto me llamó la atención teléfono inteligente s21 ven las características 16 más 512 wow ultra 5g 508 vendidos wow wow excelente bien vamos a ver entonces el teléfono inteligente s21 ultra versión global pantalla completa de 2021 wow wow parece que ésta se han puesto a escribir mal android iphone bueno ya tiene muchas ventas vamos a ver la tienda se llama global versión sell bueno acá ven el número de la tienda es desde este año la tienda en abril 28 wow esto es lo que tienen que también ponerle un poco de atención 4.6 inferior a la media ya esto vamos a explicar ahorita comunicación 4.6 wow bueno en esta parte casi todos los estafadores o las tiendas que realmente te venden pues siempre cumplen esto porque siempre te envían aunque sea te pueden enviar una piedra en una caja eso no hay problema pero el problema está en estas dos situaciones vamos a ver el precio es es un atractivo enorme pueden darse cuenta que todo esto un android phone 16 6.8 wow bueno también tiene para dos chips wow tú puedes colocar acá de 16 seleccionas va a ver modelito negro puedes ponerle acá el EU wow sigue siendo un atractivo enorme para 341 y como han visto la tasa de ventas son 508 vendidos y vaya 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 vamos a multiplicar a ver 508 por 82 wow 41 mil dólares wow wow encima mírenme está incluido el 68 por el envío a Perú bien cómo evitar ser estafado vamos a ver si esta empresa no estafa o si estafa acá cuando ustedes ponen en valoraciones van a darse cuenta que todo es lindo muchas gracias vendedor excelente hola quiero decir muchas gracias todo es gracias gracias en la descripción todo es cierto dice uy todo es cierto en el conjunto el teléfono tiene un cristal pegado desde la parte posterior de la pegatina una carga protectora auricular bueno estas son cochinadas estas son cosas que no sirven ya la verdad lo que compramos de china un montón de cosas sabemos que eso tú lo puedes comprar a precios baratísimos ya lo puedes encontrar a un dólar esas tonterías ya así que no se dejen extrañar excelente cámara y sistema operativo muy bien optimizado wow acá por ejemplo esto cuando te ponen esto ya es un síntoma de que de que van direccionando a que el equipo está bien bueno entonces vamos a ver esto es esto es la forma de ver del usuario normal pero un usuario que ya tiene experiencia puede colocar acá una estrella por ejemplo y acá te vas a encontrar las sorpresas no compres este teléfono es una estafa lo compré porque tenía 16 gigas de ram y es falso sólo tiene una ram no tires tu dinero cómo consigues saber estas cosas porque los usuarios normales que están acá no saben ver hay gente que seguía por esto y no saben ver no saben ver un equipo y para esto tienen que ir a su play store e instalarse unos programas para que puedan ver las reales características del celular acá lo podemos ver por ejemplo bienvenido acá está mostrando el android 8 se dan cuenta acá que android decía que era android phone bueno 16 y por aquí vamos a ver android 10 se dan cuenta se dan cuenta la situación cómo está ahí de mal en peor acá también pueden ver la ram android 10 se dan cuenta uno wow 5 ese es el proceso real mtk 6580 m mtk 6580 vamos a ver si por acá se dignan en mostrar el procesador estoy buscando lo rápido parando por el tiempo 10 cores bueno como que no como que no hay así nada más vamos a subir vamos a buscar en la otra forma 5G 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 2 colores el ratio los detalles no hay bien como no hay simplemente por ahí por desesperado han caído personas y son víctimas los detalles así que vamos a ver más esto también la capacidad de la batería es 1800 también esto es una super estafa estos productos siempre ponen que que son de muy buena duración vamos a ver si por acá encontramos la batería ya tengo mucha experiencia comprando estos equipos porque compro una gran cantidad siempre y hay que tener paciencia para conseguir buenos productos así que en aliexpress pueden encontrar buenas cosas pero también hay una gran cantidad una gran como un 90% de estafadores hay ahí metidos así que ese es el problema se dan cuenta acá también no hablan mucho a la batería pero mayormente estos productos te lo ponen como que fuera pues la gran cosa y al final terminan siendo estafados no cumplen y va a cumplir porque las propiedades que te ponen este equipo necesita una batería muy muy fuerte así que no es la forma miren 1.9 megapíxeles wow que horrible equipo esto es una estafa del frontal 1.9 wow que pena que pena por esta tienda son unos estafadores he vuelto a enviar el producto ya que estaba defectuoso pero no me quieren devolver el dinero he pagado wow he pagado wow por el envío de devolución no compre en este menor nada engaño acá también está mostrando el voucher el teléfono es malo memoria interna 4.5 la cámara es pésima como lo acabamos de ver es acá está poniendo una palabra viene defectuoso el botón encendido venía suelto a ver muestra la foto ahí está el botón encendido está botado es una pena el teléfono inteligente es muy mala calidad no tiene las características que garantiza las cámaras no son 24 y 48 megapíxeles el sistema android es desfasado obviamente obviamente porque estos android no son 10 pues como te ponen son android 5 en lo peor de los casos no mi teléfono inteligente tiene cuatro años pero es mucho mejor obvio que sí yo le creo así que no lo compré si es acá entonces qué es lo que pasa cómo es lo que hacen estas personas y encima no te quedes ahí nada más tienes que saber que global version es una tienda que se dedica a las estafas y al express está blindando a esta tienda entonces pasa comentarios ya y vas a ver acá y te vas a desmayar aquí porque en los últimos seis meses tiene 105 comentarios terroríficos hubo una estafa no comprar este vendedor el móvil llegó con más de un mes de retraso y al probar el móvil bueno no tenía batería por lo tanto no puedes llamar a nadie se apaga y se enciende solo la batería no dura ni 12 horas y la cámara es malísima le abro disputa al vendedor para devolver el producto y me dice que no bueno aliexpress a este tipo de tiendas las consiente yo no entiendo por qué ya la verdad no entiendo por qué pero aliexpress también se hace mala fama porque aloja demasiados estafadores ya entonces tienes que también tener tu traductor al costado porque copias esto y puedes poner acá y te sale el producto no cumple completamente con la descripción la batería no tiene un día de uso moderado la carga no funciona al comienzo bueno para comer la operación de 16gb indicada memoria de 502 no no aparató un freno completo la tienda responde al reclamo de cualquier forma así que bien volviendo al tema entonces ya saben no comprar a global version cell phone store no comprarle nada ya y y el producto teléfono inteligente s21 ultra de 16 512 21 como ven ahí es una estafa este producto es una estafa espero que les haya servido pues a los que quieran saber sobre este teléfono nos vemos en el siguiente vídeo que también me han hecho preguntas acerca de algunos equipos pero ya que estoy el día de hoy revisando material así voy a estar haciendo pequeños vídeos para mostrar sobre todo estos estafadores hasta luego